hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia ahora relacionada con la categoría fórmula e porque como sabemos finalmente santiago vuelve al calendario de la fórmula e y con un circuito nuevo porque como sabemos la cita santiaguina de la fórmula e cambiará de ubicación después de después de confirmarse como la tercera como la tercera fecha de la nueva temporada 2018-2019 la fórmula e que traerá una nueva generación que tendrá los que tendrá a los automóviles de generación 2 y bueno como sabemos ya no se va a disputar en el parque forestal como se disputó este año debido a problemas con vecinos y por problemas logísticos sino que el escenario que se va el escenario que se ha elegido es ni más ni menos que el parque o'higgins y bueno como sabemos así que se cambia el parque forestal por el parque o'higgins para la edición 2019 de el iprix de santiago de chile y bueno y además se disputará el día 20 26 de enero coincidiendo precisamente con el periodo de vacaciones de verano y además y además compartiremos nosotros los chilenos compartiremos con mónaco parís berlín marruecos arabia saudita nueva york zurich berlín y bueno además será santiago de chile será la única cita sudamericana de la fórmula e en su quinta temporada 2018-2019 porque se eliminó punta del este en uruguay y bueno espero que sea espero poder ir al al iprix de santiago el próximo 26 de enero y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao